¿Qué es el pintor cubano? Dinos, mira, vamos a enfocarnos en esta pintura, por ejemplo. ¿Cómo empiezas una pintura tú? ¿Cómo te llega el ángel? Exacto. ¿Cómo es que...? Bueno, compadre, es como una necesidad fisiológica mía como persona de canalizar toda esta energía que yo tengo entre mí y la expreso de esta forma, dibujando. No pienso en una obra, cómo va a terminar o qué es lo que va a significar. No pienso en qué la gente va a pensar o cuánto va a costar. Es una necesidad. Es como cuando tú estás enfermo, tienes una enfermedad y tú estás enfermo, no puedes hacer otra cosa que hacer eso. Y así es como la mayoría de mis cosas salen. No planeo nada, casi nada de lo que hago en dibujo. Es más bien natural. Por eso que te digo, muchas veces pienso, es como que hay una persona, otra persona dentro de mí que me está diciendo cómo hacer las cosas, que me está cogiendo la mano, me está diciendo, mira, haz esto o hazlo otro. ¿Entiendes? O a veces también, como escribí para películas también, a veces también cuando empiezo a dibujar, veo el dibujo como una historia, como algo que está pasando en ese pedacito de papel, hay una pequeña historia completa ocurriendo en ese pedacito. A lo mejor es porque escribí para películas mucho tiempo y tengo esa manía de siempre ver un príncipe y un final en una historia, tiene que significar algo, tiene que tener un sentido para poderme justificar por qué lo estoy haciendo. No puede ser solamente un dibujo y ya, tiene que tener, para mí tiene que tener una historia, tiene que significar algo, tiene que tener algo. Es la mayoría de las veces como hago las cosas, no es planeado para nada. Y por ejemplo, ¿los colores que usas significan algo o...? No, se siente correcto, se siente bien, como dice la gente aquí, se siente, siento que es lo que va, pero no es por una teoría de que es por qué, no sé. Cuando lo pongo, va, no sé, no sé, no me explica, es muy difícil. Incluso cuando yo hago mi obra, lo hago y me descubro a mí mismo haciendo, y por eso es que lo hago tanto, porque quiero saber por qué lo hago. Y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, lo sigo haciendo, a ver si encuentro el por qué. O a lo mejor un día digo, ni me interesa saber por qué, a lo mejor es como es, y así es como es, ¿no? Pero no sé. Por ejemplo, ¿cuándo te diste cuenta que este era el medio por el que te podías expresar o podías expresar tus sentimientos, tus pensamientos? Yo siempre dibujé desde chiquitico de niño, desde chiquitico siempre en la parte de atrás de las libretas de la escuela siempre estaba dibujando, yo siempre estaba dibujando cositas, ¿entiendes? Aquí, allá, qué sé yo. Pero nunca pensé que iba a dedicarme a eso, sencillamente, ¿entiendes? Yo escribía, escribo películas, hago cortos y eso, y nunca pensé que me iba a dedicar a esto, ¿no? Pero cuando me mudé para acá, para Vancouver en el 2002, parece estar tanto tiempo, así, solo, encerrado en la casa, o no sé. Empecé a dibujar y no, y desde que empecé no paré, no he parado, y es ahí. Es decir, no lo planifique, no planifique cambiar mi vida de escribir películas a pintar, ni nada, ¿sí? Ocurrió por, no sé si ya no, es decir, empezó y de pronto tenía, no sé, trescientos, cuatrocientos dibujos en el bureau de mi casa y me dijo, eh, pero, tú verías hacer una exposición o algo, porque te estabas dibujando mucho, ¿entiendes? Pero no lo hice ni siquiera cuando empecé pensando en hacer una exposición, ni vender pintura, ni nada, es lo que te digo, me parece a veces que es como una enfermedad o algo, ¿no? Es como una enfermedad, no lo puedo, ni siquiera me interesa mucho si la gente lo compra o no, me imagino, ¿no? Sí, en realidad me gustaría que lo compraban para poder vivir de la pintura, pero no es lo que me mueve para nada. Si no lo compran, me lo llevo para mi casa, ellos son mis niños, ellos me gustan. O sea, otra, ahora que dices son mis niños, una pregunta, ¿tú te, te hace difícil deshacerte de una pintura después de que la haces? ¿Por el sentimiento? Porque significan, cuando lo hago, significan algo para mí en ese momento, lo estoy haciendo, es una relación muy personal entre yo y el pedazo de papeles, que no sé ni por qué, pero lo es, es como un niño, ¿entiendes? Esto mismo, ahora mismo que este show, es como compartiendo con la gente un pedacito, ¿entiendes? De lo que soy yo realmente, es como desnudado, ¿me entiendes? Una onda de, esto, la gente, esto nunca lo había visto, ¿entiendes? Son cosas mías y yo, ¿entiendes? Entonces, es más o menos, bueno, así, no sé. Sí, más, ha de ser difícil, ¿no? Que deshacerse. Pero igual, pero igual, pero igual te hace falta, porque tienes que vivir del dibujo, si quieres vivir con un artista, ¿entiendes? Ahora, especialmente ahora que nadie compra, tiene nada, ¿entiendes? Si tú quieres vivir, tienes que venderlo, ¿entiendes? Eso es un, eso es un, una realidad, ¿entiendes? Pero, pero yo trabajo en otra cosa, para no tener que estar dedicado a vender de esto, porque si no... Muy bien. Bueno, pues, ya sé que tienes que ir a dormir, porque mañana te vas de viaje, pero, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti conmigo. Mucho gusto en conocerte. Mucho gusto en conocerte. Gracias a ti. Mucha suerte. Se me va a hacer frente. Hasta luego. Sí. Y he's already here. And then I didn't understand— Please talk about this actually, of course, with me as oneвиг Но no thanks to making communication. Thank you all for the friendship. Thank you, David. I'm團iqui and paliero es aquí. Thank you And I didn't laugh at that because it's extensitirty sin. Gracias por ver el video.